Oración de la noche Al acostarte no tendrás miedo, y acostado tendrás dulces sueños. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, quiero empezar dándote las gracias por la rutina de hoy, que estuvo cargada de muchas bendiciones, las mismas que estuvieron repartidas en todas las personas con las que hoy me crucé, incluso en todos los detalles de tu maravillosa creación. Hoy alzo mi voz para alabarte con todo mi corazón, porque amas sin excepción alguna. Para ti no existe hijo malo, por más pecado que haya cometido. Seas por siempre digno de alabar mi Rey de Reyes. Que todo pueblo, calle o ciudad te glorifiquen, porque tus promesas son verdaderas y son conformes a lo que tu palabra dice. He podido disfrutar de un plato en mi mesa en compañía de mis seres queridos. Tuve un día más de trabajo o estudios. He compartido muchas sonrisas con mis amigos. Gracias por tan preciado regalo, mi Señor. Estas muestras de amor van sellados de manera indeleble en mi alma. Esta noche me dispongo a descansar de toda fatiga, toda perturbación que sacude un poco mi mente. Dame la oportunidad de arrullarme en tus brazos una vez más, amado Padre. Necesito permanecer en tu presencia. Ayúdame a espantar todo mal, toda pesadilla o pensamiento que quiera interrumpir mis sueños. Dame un corazón nuevo, limpio de toda mancha que arrastro del pasado y el dolor. Quiero volver a ti. Seamos amigos de nuevo, Señor. Te pido por tu infinita bondad y misericordia. Dame el valor para lanzarme al mundo, llevando en el pecho una cruz con tu nombre, a que ni la vergüenza ni las burlas me dominen y hagan que te esconda de mi vida. Es difícil seguirte, Señor, pero es el mejor camino para mi alma, porque hasta para ti también fue complicado seguir los preceptos de tu Padre. Concédeme esas agallas que tuviste para ser un testimonio andante, un callejero de fe que sin necesidad de hablar pueda llevar a las personas que más necesiten el amor en tu presencia. Acompaña a este frágil corazón que te ama y espera en ti. Vela mi sueño, Señor. Me siento muy agotado. Llevame todo lo que no me hace madurar o crecer en caridad. Si tú lo tienes todo escrito, concédeme un despertar bajo tu gracia. Buenas noches, Dios hermoso. Amén. Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 40 Esperaba, esperaba al Señor, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal del barro del pantano. Puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Muchos, al verlo, temerán y pondrán su confianza en el Señor. Feliz el hombre que cuenta con el Señor, que no escucha a los cínicos ni se pierde en sus mentiras. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor? Mi Dios, ¿cuántos proyectos en favor nuestro? ¿Nadie se te puede comparar? Yo quisiera publicarlas y contarlas, pero son demasiado para enumerarlas. No quisiste sacrificios ni ofrendas. Lo dijiste y penetró en mis oídos. No pediste holocaustos ni víctimas. Entonces dije, aquí estoy. De mí está escrito en el rollo del libro. He elegido mi Dios a ser tu voluntad y tu ley está en el fondo de mi ser. Publiqué tu camino en la gran asamblea. No me callé. Señor, tú bien lo sabes. No encerré tus decretos en el fondo de mi corazón. Proclamé tu fidelidad y tu socorro. No oculté tu amor y tu verdad en la gran asamblea. Tú, Señor, no me niegues tu ternura. Que tu amor y tu verdad me guarden siempre. Me rodean desgracias incontables. Mis culpas recaen sobre mí y no hay salida. Son más que los cabellos de mi cabeza. Y me falla el corazón. Dígnate liberarme, Señor. Señor, ven pronto a socorrerme. Queden avergonzados y humillados todos los que atentan contra mi vida. Que retrocedan confundidos los que se alegran con mi desgracia. Que se escondan de vergüenza los que dicen, esta vez lo pillamos. Pero que en ti se alegren y regocijen todos los que te buscan. Piensa en mí, oh Dios, en mí que soy un pobre y desdichado. No te demores, mi Dios, pues tú eres mi socorro y salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora las ejaculatorias a Jesucristo. Jesús, manso y humilde de corazón. Todos, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, todos en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, todos perdónanos y sé nuestro Rey. Corazón de Jesús, todos que os ame y os haga amar. Corazón divino de Jesús, todos, convierte a los pecadores. Salva a los moribundos, libra a las almas santas del purgatorio. Dulce corazón de mi Jesús, todos, haz que te ame siempre más y más. Sagrado corazón de Jesús, todos, protege nuestras familias. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. Todos, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sea por siempre, bendito y adorado Cristo, nuestro Señor sacramentado. Todos, nuestro Rey, por los siglos de los siglos. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Todos, al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Todos, adorémosle. Viva Jesús en nuestros corazones. Todos, por siempre. Viva Cristo Rey. Todos, viva. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabado sea Jesucristo. Todos, por los siglos de los siglos. Amén. Buen Jesús, amigo de los niños. Todos. Bendecid a los niños de todo el mundo. Buen Jesús. Todos. Me uno a ti de todo corazón. Dad, Señor, descanso eterno a las almas. Todos. Y la luz perpetua luzca para ellas. El Señor es mi pastor. Todos. Nada me puede faltar. Jesús, manso y humilde de corazón. Todos. Haz nuestro corazón semejante al vuestro. Por ti, Jesús vivo. Por ti, Jesús muero. Tuyo soy Jesús en vida y en muerte. Amén. Señor, aumentanos la fe. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Jesús, Dios mío, os amo sobre todas las cosas. Jesús mío, ten misericordia de mí. Jesús mío, ten misericordia de mí. Tuyo soy, para ti nací. Todos. ¿Qué quieres Jesús de mí? Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario. Le des un me gusta. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. Ymes. Nos vemos en el próximo canal.